Hola muy buenas, soy David Ortega y nada, en este vídeo pues te voy a hacer un vídeo un tanto especial porque va a ser una especie de mini curso, mini guía del programa que yo pienso que es número uno a nivel doméstico en temas de inversión 3D, que básicamente es el Cura Automaker, porque otro día me llegó un comentario de una persona que estaba comenzando en el tema de la inversión 3D y no sabía ni cómo empezar, no sabía qué programa usar así que nada, si tú también estás empezando con esto de la impresión 3D, pues nada, te dejo este vídeo que te voy a hablar sobre, ya te digo, el programa Cura Ultimaker, que es el programa que sirve para hacer, digamos el laminado de tus piezas, así que nada, dicho esto, pues dentro vídeo Espera, espera, que no has visto la cacho de intro que tengo, pues espérate que te la vuelvo a poner Bueno, pues también como estáis viendo, pues tengo una intro que la verdad es que es bastante chula, bastante bonita la verdad, una pasada a mi parecer y nada, simplemente espero que con estos pequeños detalles pues ayuden un poquito a que el canal de YouTube vaya creciendo poco a poco y sinceramente también porque me vaya ayudando en esto de YouTube, ¿no? y del mundillo este de internet así que nada, también dicho esto, pues ya sabéis que un like, un comentario, se agradece muchísimo suscribiros si no lo estáis, recordad pasar el vídeo a vuestros amigos y además también os aviso que tengo un 10% de descuento en vuestra primera compra en mi página web así que todos los enlaces de, digamos, de compra en mi página web, de mi blog te los dejo aquí abajo en este vídeo bueno, pues nada, ya dicho todo esto, pues vamos a lo que venimos que es hablar sobre lo que yo creo que es el programa número uno en impresión 3D que es el Cura Ultimaker a nivel doméstico ojo, porque es verdad que sí que hay otros programas como el Simplify 3D pero bueno, ya es un programa de pago y cosa que este el Cura, pues es gratuito yo creo que es el, como digo, es el número uno en tema de impresión 3D y lo que yo recomiendo, pues si estáis comenzando en este mundillo porque el otro día, pues eso, yo recibo emails, ¿no? y es curioso porque me recibo un email diciendo que, bueno, que quería empezar en el mundillo de la impresión 3D que si esto simplemente era, digamos, bajarse los archivos o buscarlos por ahí meteros a impresora y ponerse a imprimir y nada, pues yo le contesté que lógicamente, ¿no? a ver, que tampoco, a ver, que no es muy difícil pero tampoco es así de fácil, ¿no? al final cabo tienes que, si no diseñas en 3D pues al final que a votos tienes que bajar los diseños de páginas, ¿no? y ese programa que te usa, perdón, ese archivo que te bajas tienes que meterlo en este programa, en el CuraUltimaker para hacer, digamos, el laminado, ¿no? que al final cabo es hacer el archivo, el objeto físico hacer los láminas para que la impresora, digamos, de filamento pueda ir haciendo capa a capa su forma, ¿no? entonces, nada, pues se me ocurrió decir, oye, ¿por qué no hago un vídeo? que de hecho no tengo y así poco a poco ir entrando en, digamos, en esto de la impresora 3D así que nada, pues hoy me he puesto a grabar que estamos aquí en la cuarentena la verdad es que es un tema serio pero bueno, estamos aquí en cuarentena por el tema de estado de alarma en España que de hecho estaréis escuchando las impresoras que tengo aquí de fondo porque estamos imprimiendo viseras a tope para, digamos, hospitales, clínicas, residencias pero bueno, también tema aparte vamos a tener que venimos que es el software, ¿no? y nada, así que vamos a ello vale, por lo primero que tendríamos que ir es ir a Google, ¿no? lógicamente y buscar el nombre del programa que se llama CuraUltimaker ¿vale? diréis, pero Ultimaker es una marca de impresora, ¿no? sí, efectivamente, es una marca en concreto de impresoras pero es un software, digamos, el gratuito y vale para multitud de impresoras, ¿vale? o sea, es, digamos, vale para todas para las Creality, para las Alphawise vamos, para todas las que son, digamos, de tipo FDM que como si no sabéis son de tipo de filamento, ¿no? el fusor que quema el filamento y va, digamos, deritiendo el plástico, ¿no? así que nada, una vez aquí en la página de Ultimaker iríamos aquí a software, Ultimaker, Ultimaker cura iríamos aquí a descargas y aquí nos salen tres versiones lógicamente porque el programa, aparte también de estar para Windows, Mac y Linux también está en multitud de idiomas, ¿vale? le daríamos a descargar en caso de que tuviéramos Windows o en caso de que tuviéramos Mac o en caso de que tuviéramos Linux así que nada, yo en mi caso tengo Windows y tampoco lo voy a descargar porque ya lo tengo descargado y listo, ¿vale? pero vosotros simplemente tendríais que descargarlo e instalarlo y los pasos de instalación son realmente fáciles porque solamente son siguiente, 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 siguiente y finalizar, ¿vale? chicos, así que es muy sencillo así que chicos, es muy fácil de, digamos, de instalar vale, y nada, aquí ya una vez abierto el programa el Ultimaker pura pues ya nos saldría, digamos, pues esta interfaz, ¿no? hay gente que ya tiene así en blanco hay gente que ya tiene en negro pero bueno, vamos a ir ahora parte por parte digamos, intentando explicar un poquito no me voy a meter en profundidad pero vamos, vamos a ir a lo más básico y a lo más principal y de hecho, si queréis que digamos profundice más incluso que os deje mi perfil digamos, porque bueno, aquí se pueden crear perfiles de configuración y si queréis que os deje mi configuración de, por ejemplo, de la Ender 3 que tengo ahí imprimiendo pues ya sabéis, dejarme el botón de like aquí a reventar y yo sin un problema pues hago otro vídeo y dejando, os dejo mi perfil incluso os explico más en profundidad el software, ¿vale? de momento vamos a ir por lo básico, ¿vale? que digamos esto sería, como digo pero bueno, vamos a ir con lo básico del programita así que nada, digamos para hacer zoom a la plataforma de la impresora sería con, digamos, con la ruleta del ratón ¿vale? para adelante y para detrás nada, muy sencillo para, digamos, rotar la base sería con el botón derecho ¿vale? dejando el botón derecho pulsado rotaríamos sin ningún problema y por ejemplo, si queremos y si queremos girar, digamos o mover la plataforma entera pero sin rotar simplemente tendríamos que dejar la ruleta del ratón pulsada y también arrastrar y como estáis viendo pues se mueve la base pero digamos no rota como esta que es con el botón derecho ¿vale? ahora, esto sería lo digamos lo más básico ¿vale? pero antes de nada tendríamos que configurar nuestra impresora yo aquí tengo, por ejemplo varias impresoras que son las impresoras que digamos tengo pero por defecto el software viene sin digamos sin ninguna configuración por lo que os saldría esta pantalla ¿vale? así que nada aquí daríamos a agregar una impresora fuera de red y como estáis viendo fijaos la cantidad de impresoras que vienen aquí preconfiguradas o sea, es que es una locura o sea, como os digo o sea, si es un programa digamos de una marca ¿no? que al fin y al cabo es Ultimaker pero al fin y al cabo este programa está digamos configurado con perfiles para multitud y multitud de impresoras ¿vale? en mi caso vamos a configurar pues por ejemplo una Enderters aunque ya la tengo configurada pero bueno vamos a configurar otra en este caso sería de la marca Creality y fijaos aquí solamente de la marca Creality todas las impresoras que hay digamos disponibles o sea una pasada una locura seleccionaríamos la 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 Ender 3 ¿vale? voy a poner voy a cambiar de nombre para no liarme con la mía ¿vale? vamos a poner prueba por ejemplo ¿vale? aquí pondríamos el nombre que quisiéramos yo voy a poner la marca la marca con el modelo y prueba simplemente para luego eliminar esta impresora y ya está ¿vale? daríamos agregar ¿vale? y en esta pantalla no habría que tocar nada porque básicamente si ya hemos seleccionado la Ender 3 ya el programa automáticamente nos va a preconfigurar pues el tamaño de la cama la altura de la impresora el tipo de base que rectangulares o eléctricas el origen o sea esto en principio no teníamos que tocar nada ¿vale? porque ya hemos dicho que es una Actality Ender 3 y dar a siguiente ¿vale? y aquí veis ya estáis viendo aquí que aquí ya saldría nuestra impresora digamos que hemos configurado ¿vale? ahora que pasa queréis configurar una impresora que por el motivo que sea nos sale digamos preconfigurada en este software ¿no? nada aquí está aquí estaría digamos la aclaración de Custom daríamos a Custom FF Printer y aquí tendríamos que digamos seleccionar pues el tamaño de nuestra cama ¿no? imagina que nuestra impresora es de un tamaño de 350 por 350 y una altura de yo que sé 450 seleccionaríamos si es rectangular o elíptica ¿vale? si es elíptica pues lógicamente es circular y si es rectangular pues sale el cuadrado seleccionaríamos por ejemplo si el origen es el centro o queremos que el origen sea una esquina ¿vale? no se ve ahora pero bueno sería una esquina si tiene la cama caliente o no tiene porque impresora es que la cama se calienta hay otras impresoras que no ¿vale? luego nos iríamos al extrusor y le diríamos de cuánto nuestra boquilla lo más normal que el noodle ¿no? que es la boquilla de la impresora sea de 0,4 ¿no? si te compras una impresora tipo Ender 3 o o Artillery Genius suelen ser de 0,4 aunque bueno luego esto la boquilla se puede cambiar y imagínate que en vez de ponerle 0,4 te comes una boquilla de 0,2 pues nada simplemente aquí la pondrías y ya está y el diámetro de tu filamento igual generalmente suele ser de 1,7 perdón 1,75 milímetros vale lo digamos vaya por dios lo más común es que el filamento que se compre de 1,75 pero vamos si tú por el motivo que sea usar de 2,85 pues pondrías aquí 2,85 vale diríamos al siguiente bueno no hemos cambiado de nombre perdón aquí tendríamos nuestra impresora custom que por el motivo que sea repito no aparece en el listado de impresoras predefinidas vale pues nada aquí sería la opción de agregar la impresora vale vale esto de generic pla vale simplemente es para seleccionar el tipo de filamento que estamos usando a ver realmente tampoco tiene una utilidad como tal simplemente luego aquí en administrar materiales tú en los materiales por ejemplo el plan puede ser digamos establecer un precio o en el pech y también puede establecer otro precio puedes también digamos pues oye mira que yo uso o uso abs me cuesta el abs no sé por decir un precio 40 euros la bobina de un kilo no un kilo serían mil gramos nada esto simplemente sirve pues para poner digamos luego un precio a las piezas que vamos a imprimir vamos yo realmente esta no lo usamos usar mucho siempre suelo tener digamos el el plan el plan que es lo que más suelo imprimir o a veces lo cambio abs pero vamos para generar el plan vale aquí tendríamos ya los ajustes de impresión pero no lo he dicho que si queréis tener también el software en español porque por defecto viene en inglés simplemente tendréis que dar aquí a preferencia configurar cura y aquí poner simplemente español como estáis viendo hay un montón de idiomas y por defecto pues está en inglés vale no lo he dicho tiene que ver eso al principio pero bueno lo digo ahora y aquí igual está el último y que queríamos hacer por defecto el que es blanco a mí me gusta blanco luego está el modo oscuro que bueno también lo usaba una vez pero vamos simplemente es la apariencia esto ya va por gusto pero vamos lo del tema del español sí porque al fin y al cabo no sé somos españoles y es un canal de impresión de red en español y creo que hay cosas que se entiende mejor en español que en inglés vale así que yo recomiendo dejarlo en español porque yo lo voy a usar en español vale y nada como estaba diciendo pues aquí vienen los perfiles vale esto sería la altura de capa no contra menos altura de capa más calidad va a tener la pieza pero también más más va a tardar no la pieza en hacerse lo más digamos recomendable o lo más estándar para que sea una calidad buena y que tampoco tarde mucho suele ser 0.2 vale así que esta sería la calidad digamos estándar que yo recomiendo usar siempre vale el tema del relleno lógicamente si hacemos una pieza de un busto de batman por decir algo si le ponemos un relleno del 100% todo todo el interior va a ser filamento va a ser plástico por lo que aparte de gastar muchísimo filamento que vuelva a tardar un montón de horas o sea eso hay que jugar un poquito con el tipo de pieza que vamos a usar pero vamos si es para hacer como digo un busto de batman pues yo recomiendo que a lo mejor un 20% o un 10% no estaría digamos ahí no por efecto viene el 20 que no suele ser nada mal el soporte el soporte es para cuando las piezas el soporte sirve para cuando una pieza por ejemplo el busto no toca con la base y que se va a imprimir en el aire geológicamente la impresora no es capaz de imprimir en el aire porque el filamento se caería entonces desde abajo y de la base aquí creando soportes de hecho esto lo veríamos mejor si abrimos un archivo así que vamos a un archivito que tengo por aquí por ejemplo mira tengo aquí un busto de un golem perdón de un golem que diga así que vamos a ver si se abre y lo podemos ver muchísimo mejor vale de hecho vamos a hacerlo un poquito más grande para que se aprecie mejor lo seleccionamos vamos a poner por ejemplo de 12 centímetros de alto vale y como estaba diciendo vale si marcamos la acción de crear soportes para que todas estas partes que están en rojo se puedan digamos imprimir marcaríamos marcaríamos la acción de soporte diríamos a segmentar y ahora daríamos aquí a vista previa va a tardar un poquito para que al fin al cabo tiene que generar una cantidad inmensa de soporte vale porque tener en cuenta que todas esas partes que están sobre el aire para que el filamento no caiga tiene que generar pues esos soportes o torres para que cuando llegue a esa zona el filamento digamos de la impresora no caiga por ejemplo si bajamos esta parte de aquí iríamos viendo todo el proceso todo el proceso y como estáis viendo aquí cuando llega a la parte de digamos de aquí de la oreja veíamos como el filamento no caería porque se imprimiría sobre ese soporte entonces para eso sirven los los soportes en cura que de hecho los soportes luego se pueden configurar aquí en el modo personalizado pero bueno en el modo digamos más básico solamente una configuración que generar soportes y ya está vale y la otra acción sería adherencia imaginado en esta pieza en esta pieza no sería el caso pero bueno hay otros tipos de piezas que a lo mejor necesitan la adherencia la adherencia perdón porque a lo mejor tienen una base de contacto con la cama caliente muy pequeña entonces para eso para que no se despegue cuando estaba imprimiendo pues habría que marcar esta acción de adherencia que como que si la vemos aquí le damos aquí marcamos segmentación lo mismo tardaría un poquito no tanto como antes pero no tardaría un poquito y veríamos como aquí en el borde ha creado pues una superficie para que la pieza quede mejor impresa y ya ha terminado digamos de laminar y como está ir viendo aquí en el borde del busto de este gollum pues ha creado todo este este borde pues para que digamos la pieza quede mejor impresa sobre la cama caliente y que no haya peligros de que se despegue que en algunas piezas pues como digo pues no hay tanto contacto no hay tanto en contacto con la cama y al final termina pues despegándose y la verdad que es una jodienda muy muy grande y nada y aquí también podemos ver el tipo del relleno vale como digo ahora mismo está al 20% que yo creo que bueno es un relleno que no está mal se podría poner menos pero si veis por ejemplo lo podríamos bajar a cero le daríamos la quitaríamos la digamos la adherencia daríamos de nuevo a cementar y veréis como con relleno cero lógicamente pues todo digamos todo el busto de este gollum pues estaría a hueco con lo que ahorraríamos tiempo y ahorraríamos también pues material vale pues nada ya está ya estoy viendo que este gollum con cero por ciento pues se haría así lógicamente pues todo el interior de del busto pues estaría completamente vacío pero vamos es una pieza que puede ser que es lógicamente será más más frágil no a caídas o a lo mejor a fritas y se puede romper yo recomiendo que a lo mejor un 10 o un 20% no está mal que de hecho bueno no me he fijado no me he fijado como tardaba en cero por ciento para que veáis que también lógicamente contra más relleno pues más tarda un segundo voy a dar otra vez a cero por ciento a ver cuándo tarda y le metemos luego un 10% de relleno y a ver la diferencia de tiempo que hay y de material por fijaos que con cero por ciento de relleno tardaría 12 horas y gastaríamos 12 horas la verdad es que es una locura para hacer un un simple busto que bueno es un simple busto pero le habíamos puesto si no recuerdo mal 12 centímetros de alto al fin al cabo pues es grande pero bueno como digo 12 horas y 8 minutos y gastaríamos 28 gramos de material si ahora ponemos vale será ponemos por ejemplo solamente un 10% de relleno le daríamos lógicamente va a tardar más va a gastar más material pero vamos a ver cuánta diferencia hay veis pues con 10% de relleno tardaría 16 horas y gastaríamos 58 gramos de filamento y lógicamente pues esta pieza pues va a ser mucho más consistente dura y digamos no tan frágil como la anterior que tenía 0% vale ahora bien para aquí este botón de aquí arriba bueno aquí podríamos ver la vista en capa no que al fin y al cabo sería sería esto a ver voy a cerrar esto sería esto no vista vista en capa veríamos capa a capa o también podemos ver la vista en rayos pues si algún motivo queremos ver el interior de alguna pieza o algo pues tendríamos esta vista generalmente se suele usar la vista en capas y aquí podríamos digamos simplemente seleccionar el color de material vale podríamos también seleccionar el tipo de línea ¿no? el tipo de línea que el rojo nos indica que es el perímetro o sea que digamos que es el exterior el naranja sería el relleno lo amarillo sería digamos la capa superior y la parte inferior sería este digamos el color verde vale tenemos otra vista que es velocidad que es bueno como va a toda la misma velocidad pues va a ser siempre todo el mismo color simplemente del exterior digo el interior va a otra velocidad por lo que también cambiaría vale como decía pues este es el tipo de vista de grosor yo generalmente suelo usar siempre el color de vista ¿no? que al final y al cabo en la que más me interesa pero vamos hay gente que suele usar también mucho el tipo de línea o el grosor de capa porque a veces va cambiando el grosor yo a mí con la de color de material pues me viene bien y me gusta sinceramente vale queramos ahí a la parte de aquí de la izquierda el primer botón sería digamos el botón de mover que simplemente es imaginaos que esta pieza en vez de imprimirla en el centro quiero imprimirla por algún motivo en esta esquina por nada simplemente daríamos al botón de mover y con estas flechas pues moveríamos la pieza a la posición que nosotros queramos vale o imaginados que tenemos esta pieza por duplicado y queremos imprimirlo lógicamente pues cada una tendría que ser en una parte diferente de la cama vale ahora esta pieza esta de botón perdón sería el de escalar imaginaos que en vez de poner 120 centímetros o sea perdón 12 centímetros de alto o 120 milímetros de alto la queremos que sea solamente de lo que sé de 5 centímetros de alto pues cambiaríamos a 50 milímetros y ojo que está en milímetros vale o sea hay que hacer las convenciones de centímetros a milímetros vale daríamos al enter y como veis pues ya la pieza sería mucho más pequeña incluso si damos ahora a segmentar pues también esta pieza que es más pequeña pues también tardaría muchísimo menos y gastaríamos muchísimo menos material vale vamos a ver lo que tarda esto como estoy viendo esta pieza que ya es mucho más pequeña simplemente tardaría dos horas 24 minutos y gastaríamos los 7 gramos de material vale y nada luego tendríamos el siguiente botón sería el derrotar pues si queremos pues que en vez de que el volumen mire para el frente pues que mire pues para hacia un lado pues que haríamos así y ahora el volumen que haría para o sea miraría para un lado o que queremos que imprimir la pieza que no es lo más normal imprimirla así lógicamente no es lo normal porque no toca con la base no tocaría solamente con este poquito de aquí y no es lo suyo ¿no? así que bueno que si hay otro tipo de pieza que tenemos que rotarla por el motivo que sea pues que sepáis que es este este botón de aquí imaginais el siguiente botón sería el de imaginais que queréis imprimir la pieza pero en vez que el volumen como estoy viendo está como girado un poquito hacia nuestra derecha ¿no? aunque es su izquierda pero nuestra derecha imaginais que queremos que sea para el otro lado ¿no? pues diríamos a este botón y ahora el volumen tarda un poquito giraría ¿no? ya está está girando es el modo espejo ¿no? bueno son botones que se pueden usar y ahora esto este botón sería el ajuste por modelo ¿vale? imaginaos que tenemos un Gollum y tenemos por ejemplo un Batman y queremos que Gollum tenga un relleno del 20% y Batman que tenga un relleno de 50% pues con este botón podríamos crear configuraciones diferentes para que digamos cada cada archivo ¿vale? y esto básicamente sería el tutorial más básico de de Kuraltymaker que bueno una vez hecho la segmentación bueno vamos a colocar esto lo que sé para dejarlo como estaba al principio ¿vale? así el frente ¿vale? esto simplemente ya tendríamos que dar de nuevo a segmentar ¿vale? ya vamos a hacer digamos el proceso completo como si fuéramos a imprimir este Gollum en nuestra impresora ¿vale? así que nada segmentamos ¿vale? una vez segmentado simplemente tendríamos que guardar en archivo y como estáis viendo ya se guarda en archivo GCODE ¿vale? archivo GCODE es el que la impresora entiende es el que digamos el que en ese archivo es donde están guardados todas las y cada uno de los desplazamientos que tiene que hacer la impresora para hacer nuestro Gollum así que así que nada pues ya dicho esto este es el vídeo que quería hacer esta semaneta la verdad que es un vídeo que bueno para uno podrá ser simple para otros será mejor que está bien para comenzar en el mundo de la empresa 3D así que nada pues ya sabéis que un like un comentario os agradezco muchísimo suscribiros no lo estáis además recordar que tengo un 10% de descuento en mi tienda en tu primera compra así que nada ya sabéis que tengo aquí todos los enlaces de mis páginas web de mi blog de todo debajo de este vídeo así que dicho esto un saludito bye bye hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo chao